no 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 compro de la figura pública hermano que más figura es que esto algo por aparecer de que que forkar y el doctor han vivido toda su vida de que vive entonces cuando a ti un ejemplo bueno pero que no fue explicarte algo de ese caso mira yo tengo un cacote oye yo tengo un cacote bien grande y yo me siento toda la noche a tomar un traguito de café tomar café de noche y a pensar y usted sabe que el doctor reales lo digo hizo cosas en el caso sea dentro del caso yo no me atrevo a hablar la pública aquí porque no tengo la prueba pero lo que se veía y el que sabe de comunicación y el que sabe de procesos judiciales sabrá bien de lo que le estoy hablando mire hizo cosas que no están penadas por la ley que ofreció a los millones con perdón hizo cosas que no están penadas porque no están penadas por la ley porque nuestro código por ejemplo si usted comete un crimen usted puede ir donde su padre y su padre no presenta cargo porque la ley le permite a su padre como que lo proteja en estados unidos el doctor tuviera feo feo y tuviera la presión la carga social también porque con perdón lo que ha querido vender en un caso como este donde yo no quisiera estar ni ver a nadie metido en esos zapatos donde el discurso debiera ser en vez de tú venir aquí a los medios y se lo dice una persona que ha pasado por situaciones como esa dura y difícil y yo tuve una opción yo opté por no hablar porque lo mejor a veces hay cosas donde tiene que quedarte callado y dejar que el mundo se caiga porque hay cosas que usted no puede venir a vender y a pintarse como si la víctima fuera de otro sitio a que la presión social y cuánta gente de dónde le han dado fuertazo y hoy porque la pelota te da a ti tú ven y decir que están buscando vivo conmigo no hay que dar de tu fuertazo moreno tú eres bacano y de todo mi hermano estaba atracando pero tiene 20 años no quiere no estaba atracando pero quiere vender como que no en un momento nada de eso en el discurso pero escúchame el discurso de nada ha sido y vuelvo y le repito ojalá diome libre señor a mí a toda la persona de algo parecido pero el discurso de un hecho como ese usted pedir perdón a la sociedad y no venir a venderse como que usted fue buen padre y que el hijo fallo o sea como querer justificar de que que ya fue pero como que chance muy muchacho no no está claro en la constitución morir no es delito delito matar y le digo algo porque le digo que hizo cosas que quizá ante la ley no tienen peso pero moralmente sí porque yo no soy loco yo sé lo que le estoy diciendo de saber por qué porque yo tengo dos hijos ari junio y adrián y ojalá dios me lo libre otra vez verdad y nunca me pasen por situaciones como esa pero yo dudo mucho que en mi sano juicio este servidor líbrame dios mira como me pone la pie de gallina que uno de mis hijos esté atracando y que yo sepa porque a mí nadie me diga que todo el mundo sabe de papá que me está mirando y mamá usted sabe cuando su hijo de malo paso y usted venirme a mí a decir que su hijo lo acusa de ladrón usted sabe que el hijo soy el ladrón y usted lo sabe y que su hijo atraca usted sabe que este malo paso porque toda mamá saben cuando los hijos fuman lleva lo saben o no lo saben cuando los hijos caen en vicio lo primero que lo saben son los padres y si usted sabe que un hijo suyo está envuelto en una situación como esa yo haré todo lo humanamente posible mediante la ley verdad pero yo venir a coger este micrófono yo tengo dos opciones compañero detrás de cámara compañero le pido mire disculpa una situación al pueblo que me va a cuestionar porque me va a cuestionar porque que somos de los medios y nosotros aquí venimos y nos vendemos como dándole fuertazo a todo el mundo tú me entiendes cuando a nosotros nos da la pelota cuando la realidad de la vida no golpea tenemos que ser suficientemente humilde y suficientemente coherente y decir las cosas tal y como son y venir aquí porque no podemos hablar de una forma y actuar de otra no podemos venir aquí a querer justificar y a querer de una forma ligerista pedir por ejemplo a que no a cancha un mediático con el hijo mío quisiéramos pero cuando hay casos de cualquier índole eso lo que ustedes hacen y hay personas afectadas ya también y como te duele hoy tu hijo natra así le duele los hijos a esos padres que lo pidieron me doy entender porque que estamos yo veo mucha gente hablando y he visto en la red de los comentarios como que el culpable fue joshua o sea gente está justificando como si no como que como que como que el doctorcito es una víctima y que joshua quizás sería un victimario no señores estamos dejémonos de vaina oígame estamos hablando de asociación de malhechores no estamos hablando de un caso sencillo y cuando hablamos de una asociación de malhechores de sabe que que lo que estamos aquí no complotamos para ir a cometer diabluras que ni siquiera es lo mismo oígame bien que usted se faja la trompa con el macito y ruin entre la trompa usted le dio un sillazo dio los libres más por murió macito no estamos hablando de eso líder porque eso podríamos decir coño un error un error pero estamos hablando líder de una vaina que lo sabe todo el mundazo y se ha dicho públicamente porque no sé no conozco a los dos no conozco a ninguna de esa gente pero lo que hemos visto convirtiéndonos en fiscales de la red de verdad lo que hemos visto es que se sabía el movimiento de todos esos muchachos y que gente se lo decían públicamente vamos cuando ya usted le dicen públicamente la cosa que vienen y le montan pila es porque ya eso lo sabe todo el mundo entonces tú no puede venir a querer hacer cosas que aunque no estén penada por la ley pero que tampoco estén bien moralmente porque porque es cierto que vivimos en un imperio de la ley pero todavía quedamos dos o tres dominicanos que queremos un poquito en la moral y entendemos y entiendo y te digo si fuera un caso que tuviéramos aquí en san francisco el caso yo profundizará más porque hay una persona también que lo dije desde el principio que en ese caso cogió pruebas óyeme bien y contaminó pruebas que pudieran ser vital para ese proceso y también que tiene conocimiento lo sabe que a veces a uno le llegan los vídeos de la cámara y uno dice que puede ganarse lo vio pero todo el mundo sabe que si tú contamina esa prueba esa prueba puede ser rechazada por un tribunal entonces todo y que puede venderte como el sábado a veces y que cuando viene a ver lo que hace que daño un proceso contamina un proceso y aquí hay muchísima gente que han contaminado procesos por eso está publicando cámaras de seguridad y en ese caso se dieron muchísimas cosas que quienes conocemos un poquito de comunicación no mucho tú dices pero van acá que está pasando aquí no están bien tú me entiendes por más que ellos quieran desinfoque usted puede decir lo que usted quiera que yo busque que si yo quiero te puede decir que te busco a la nasa usted estaba haciendo su diligencia su tranza por abajo lo que estaban haciendo era un muñeco jodan si ustedes vamos a caer de que repito no está mal un derecho que le asiste a ustedes ahora lo que está mal es que ustedes quieran venderse sabiendo que hicieron todo para limpiar lo hubo venía a venderse como que que no que no hicimos ahora sí sí lo hicieron lo hicieron y les repito las acusaciones no son de algo simple estamos hablando de un caso muy delicado que perdió la vida a una persona y se está hablando de una asociación de malhechores si fuera un homicidio quizás la cosa hasta otro caso hasta otro gallo cantaría como dice pero usted padre que me está mirando te parece que me está escuchando si usted sabe que su hijo está en malo paso pídale a dios que lo oriente haga lo que usted entienda que debe hacer como padre pero ya cuando usted vea que su hijo está perdido no lo deje que se se lo lleve río que se vaya al atolladero pero tampoco se vaya usted con él se ve porque hay momentos la vida a veces nos ponen situaciones a todo que la madre que es el momento podríamos decir lo más sagrado tú tienes que tener la suficiente madurez y honradez para decirle mami hasta aquí no puedo más contigo el momento de podcasts se quiere decirман ha respondido a ese caso su hijo está dejado y con él quizás su hijo está recuerdo